¡Hola! Bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien. Hoy día voy a hacer un video que no hago hace bastante tiempo. Es uno bien negativo, así que si no quieren escuchar sobre maquillaje que me decepcionó, fórmulas que no me gustan, pero por otro lado tal vez productos de mi colección que voy a depurar simplemente por gusto personal, colores que no me vienen a mí porque no son mi tonalidad de piel o no son colores que disfruto, no se queden en este video. No va a ser para ustedes, pero quienes quieren esas recomendaciones para evitar comprar productos que tal vez no recomiendo se pueden quedar por aquí. Espero que les guste este videíto, si es así no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal para no aparecer mi futuro contenido porque subo tres videítos a la semana. Y bueno, partamos hablando de estos productos que no necesariamente son de mi gusto. Ya, no sé por dónde partir porque definitivamente tengo dos categorías acá. Tengo productos que son fórmulas muy buenas pero el color no me favorece y por otra parte cosas que no se los recomiendo a nadie. Así que déjenme separarlas rápidamente para ojalá no confundirlos. Creo que ahí separé bien fórmulas que no me gustan y cosas que voy a sacar de la colección que no son para mí, que no son de mi gusto y no sirven para mi tonalidad de piel. Partamos por eso, para no partir de forma tan negativa y vamos a terminar con los productos que no recomiendo para nada. Mi cajón de bases está colapsado. Hay demasiados productos y estas dos bases me gustan mucho. Bueno, una es una BB Cream, otra es una base. Pero lamentablemente los colores no son para mí, se alejan demasiado. Por una parte tenemos la 3 in 1 Foundation de Mina. Esta es una base con un poquito de protección solar, tiene buenos ingredientes. Se supone que es como un primer, corrector y base a la vez. Yo tengo el color 612 y miren por favor este color. Es demasiado, demasiado naranjo. Ni siquiera creo que a alguien le quedaría bien un color así. El subtono es muy raro. No es como que sea muy oscura para mí, pero es el subtono. Extraño, extraño, porque yo igual soy más cálida. Entonces debería ser básicamente mi subtono, pero no sé. La línea de colores de esta base es un poco extraña. Sí, me gusta mucho la fórmula, debo decir eso. La fórmula es exquisita y una vez que logras hacer funcionar un color para ti, puede ser un producto que realmente vas a disfrutar. Así que mi idea es ir a comprar mi color correspondiente. Y no solo quiero comprar mi color correspondiente de esta base, sino que también de el tinte que tienen. Porque nunca lo he probado y he escuchado muy buenos comentarios al respecto. Por otra parte, la icónica es CC Cream de It Cosmetics. Esta es la clásica, la Your Skin But Better CC Plus, que tiene protección solar 50. Este tampoco es mi color. Yo tengo aquí Light Medium y yo creo que soy light nada más. Así que también es una base que necesito ir a comprar mi tono. Y esta también me interesa bastante comprarla, porque como digo, es icónica en el mundo del maquillaje. Igual no se ve tan oscura en mi mano, pero si lo comparan con mi rostro, definitivamente tengo una diferencia de color. No expongo casi nada a mi rostro al sol, en cambio en mis brazos últimamente sí han estado más expuestos, porque he tenido que caminar más. Pero sí, necesito comprar mi color correspondiente. Voy a donar estas bases a amigos o familiares que les interese probarlas. Porque incluso creo que tal vez a mi hermana le puede servir este color. Y es una CC Cream buenísima. Pasemos ahora a categoría de labios, porque tengo estos para mostrarles. Tengo un producto de Flor Mal, que es un Water Lip Tint. O sea, un tinte que es acuoso para los labios. Y esto está demasiado en tendencia. Mucha gente le gusta este tipo de productos. Y a mí me gustan los tintes de labios, pero solamente si es que son como más colores nudes. Muchas de las marcas de maquillaje asiático, sobre todo maquillaje coreano, tienen lip tints más rosaditas suaves, nudes, peachys. Y esas me encantan. En cambio algo así como flor en los labios no es para mí. No sé para qué lo compré realmente. Fue cuando hice el video dedicado a la marca y quería comprar algo para los labios. Pero esto no es para mí. En ningún momento lo voy a ocupar realmente. Hace poco, eso sí, probé un gloss de Flor Mal. Y esto es lo que debía haber comprado desde un inicio. Los glosses son súper, súper buenos. Me hacen recordar bastante a los de Fenty. Así que, bueno, les dejo el dato que estos tintes definitivamente son potentes en los labios. Así que si es algo que les gusta, va a ser para ustedes. Simplemente para mi gusto personal, no. Y lo mismo con estos labiales de NYX y la colección de Barbie. Son colores súper lindos. Fucsias que yo creo que a mucha gente le quedaría muy bien. Sobre todo a pieles bronceadas, un color fucsia así. Precioso. Pero en mí, yo nunca voy a ocupar estos labiales. Lamentablemente los ocupé todos por lo menos una vez. Así que no es como que pueda regalárselos a cualquier persona. Porque están usados. Y es difícil desinfectar un labial con este tipo de aplicador. Pero miren, los colores son lindos. Estos dos colores son de la fórmula Matte Lip Cream. Que son como labiales líquidos mates. Pero con un acabado muy cremoso, como dice su nombre. Casi como medio polvoriento. Y tenemos este gloss que es Fluor. O sea, esto es fucsia. Miren eso. Es de la línea de los Powder Glosses. También un clásico de NYX. Así que voy a ver a alguien que le interese en estos tonos. Muy, muy lindo. Realmente los aprecio bastante y me gustan las fórmulas. Pero en mí hay algo que un rosado así en los labios no queda bien. Por lo menos a mí no me gusta como me queda. Un producto que voy a sacar porque es maquillaje natural. Como más artesanal y ya llevo harto tiempo en mi colección. No creo que sea bueno poner el rostro. Pero me fascinó y siento que igual lo puedo aprovechar harto. Es este iluminador de la marca Dulce Amor. Esta marca la puedes encontrar en Viña del Mar en distintas como concept stores. Es una barra de iluminador como sólido. Así en crema. Es precioso. Tiene un destino un poco grueso. Pero a mí me encantó este iluminador. No me acuerdo cuál es este color. Creo que este es el color Moonlight. Trae muchísimo producto. Pero al ser un maquillaje a base de ingredientes más naturales. Ya ha pasado como un año desde que lo tengo. Prefiero sacarlo para asegurarme de no estar poniendo algo que me pueda hacer daño. Pero por ejemplo con este look que tengo. En donde mi sombra de ojos es como bien icy. Bien fría. Un iluminador así hubiera quedado precioso en mi rostro. Voy a hacer swatch en mi mano. Solo para mostrarles. Pero si incluso ya se siente un poquito seco. Ese es el swatch. Es potentísimo. Y tal vez se ve como si fuera muy claro. Pero si lo esparces en la piel queda muy muy lindo. Funcionaba incluso sobre polvos. A pesar de ser una fórmula un poquito aceitosa. Está hecho para poder ser usado en rostro y cuerpo. Así que por eso viene en este formato más grande. De verdad lo recomiendo mucho. Pero insisto. Ya yo creo que pasó su tiempo en mi colección. Otro producto es Flor Mar. Que de nuevo fue un error mío comprar este color en particular. Porque este es uno de sus rubores baked. De los rubores horneados. Y hace poco incluso se los mostré creo en un video. No estoy segura. Compré dos más de sus rubores. De esta misma línea pero otros colores. Porque pregúntenme por qué compré este trío. Como de casata, de helado, chocolate, vainilla, frutilla. Esto no termina siendo como un rubor. Termina siendo ni siquiera un iluminador. Es casi como el tono de mi piel. Entonces no destacaba mis mejillas para nada. Y yo soy muy mala para ocupar productos así. Como que tienen dividido el mismo compacto. No sé por qué escogí este. Habiendo más colores. Como les digo compré dos más. Uno rosadito super glowy. Ay creo que no lo he abierto aún. Miren este rosadito super super glowy. Se ve precioso. Porque aparte me gusta que el brillo que tiene no es dorado. Muchas veces hacen ese como dupe del Orgasm. Que me gusta el Orgasm. Pero me encantaría que no tuviera ese brillo grueso dorado. En alguna de las fórmulas. Eso pasa sobre todo en la versión en polvo. Pero no en la versión de marra o cremoso. En esos no tiene ese glitter. Por eso son mis fórmulas preferidas de NARS. Y el otro color que compré es super usable. Un poquito más cálido. Es un color peachy. Miren lo lindo que es. Y este se ve un poco más mate. Sí. Uy. Se ve super bonito. Definitivamente más naranjito. Así que no es como que no me haya gustado la fórmula. La fórmula se ve super rica. Liviana. Como un típico polvo horneado. Pero no sé por qué escogí este color. Así que se va de la colección. No lo necesito. Y me quedan los dos últimos productos para mostrarles que voy a depurar. Este bronzer de W7. El Bronze Cheek Universal Bronzing Balm. La fórmula es increíble. Súper, súper buena. Y el color acá en el potecito no se ve tan anaranjado. Pero pasa algo con mi subtono que cuando lo pongo en la piel se ve demasiado, demasiado naranjo. No sé si se nota en swatch. Tal vez un poco. No es el peor subtono de bronzer. Insisto, tal vez es algo más como con mi subtono. La fórmula es excelente. El precio es excelente. Y miren por favor la cantidad de producto que traen. Así que no es que no lo recomiendo. Al contrario. Creo que es un muy buen producto. Sí podría decir que es un dupe de bronzer en crema de NARS. O de Anastasia Beverly Hills. Así que si es que querían una opción económica. Este va a ser para ustedes. Pero ojo con el tono. Porque es el único que tienen. Sale que es universal. Pero realmente yo diría que es un poquito cálido para algunas pieles. Y por último tenemos un producto de cejas. Que creo que es perfecto si no quieres hacer tu maquillaje todos los días. Necesitas una rutina rápida. Y quieres potenciar un poco el pigmento de tus cejas. Este es el Too Brow Easy Peel Off Tint de Maybelline. Es un tinte. Lo pones en todas tus cejas. Es un poco como pegote. No sé si se alcanza a ver eso. Lo pones por unos minutos. Se seca. Luego retiras. Como que es como si sacaras silicona líquida de tus cejas. Y te queda un tinte que dura unas cuantas horas. Depende de con qué te desmaquilles. Que puede durar más. Pero si no me equivoco dura como 48 horas o algo así. Entonces hasta lo puedes hacer en la noche. Mientras te lavas los dientes. O haces algunos pasos de tu skin care que no vaya a tocar las cejas. Luego lo retiras y tienes básicamente tus cejas listas. Si quieres solamente un poquito más de color. Así que sí funciona bastante bien. Pero es un tipo de producto que yo no suelo ocupar realmente. No tiene un espacio en mi rutina. Y ahora pasemos a la sección de productos que me defraudaron. Algunos no van a ser novedad. Voy a partir con los que no van a ser novedad. Porque lo dije hasta cuando hice el video. Esta fue mi mayor decepción del año pasado. Estas tres paletas de Clamp Factor. Yo suelo ser la fan número uno de estas paletas de nueve colores. Las sacan todos los años. Versiones distintas. Nombres distintos. Y son tan entretenidas. A tan buen precio. Pero este año bajaron demasiado la calidad. Porque incluyeron unos glitters que no son glitters. Es escarcha de manualidades. Que te intentas poner a los ojos y no destacan para nada. Horrible. La pigmentación muy muy mala. Hay algunos brillos que salvan. Pero realmente cada una tiene como tres escarchas en la paleta. Que ni siquiera las puedes evitar. Así que no se las recomiendo. Estas Cottage Core. Indie Glam. White 2K Vibes. Ya hice el video. Como les digo. Un look con cada paleta. Pero ni siquiera intenté seguir ocupándolas. Dándoles otra oportunidad. Porque no lo valen. En el video que les hice diciéndoles mi opinión. Estoy demasiado feliz de que muchas dijeron que bueno. Que esperé a tu reseña antes de comprarlas. Pero también me da mucha pena que me han llegado comentarios. Sobre todo el último tiempo. Diciendo que llegué tarde al video. Las compré pensando que iban a ser maravillosas. Y me encontré con tu reseña. Así que intenten igual hacerlas funcionar. Los colores que sirven. Los mates no están mal. Los mates no están mal. Algunos no pigmentan muy bien. Y hay uno que otro brillo que sí funciona. Por ejemplo en esta paleta tenemos tres brillos que funcionan. Y tres mates. Las otras tres escarchas. No por favor. Pero bueno. Yo cumplí con mi deber. Les hice el video. Les dije de inmediato que no valen la pena. Y ahora lo reitero. Porque wow. Hace años que no ocupaba maquillaje tan malo. Estos son máscara de pestañas con glitter. Son de todo moda. Son del año 1. Si no me equivoco eran de la colección de Zodiacos. Que salió hace como dos años. Esto básicamente es un glitter. Que supuestamente es máscara de pestañas. Pero en verdad no. Te lo puedes poner en las pestañas. Pero no te va a dar un efecto de máscara de pestañas. Te va a dar solamente un poquito de sparkle. Pero me pasó que esto después se trasladaba como a la sombra. O caía residuo en mi ojera. Y hasta me entraba a los ojos. Era muy molesto. Entonces terminaba haciendo que mi maquillaje como que se arruinara. Y si es que fuera un impacto. Así como que realmente las pestañas se vieran súper entretenidas con glitter. Valdría la pena. Pero en verdad no. Eran como nada. Así que. Es un poco tarde mi reseña. Porque yo creo que ya están más que descontinuadas. Aparte en todo moda descontinúan todo súper rápido. Así que. No sé si a alguien le sirve esa reseña. Otro producto que hace como nada. Y tiene que ver con sparkle. Es este delineador de TT. Ojo. Que compré dos colores. Este que es el blanco y el café. El café es súper súper lindo. Suave. Porque es como un efecto medio metálico glittery. Este blanco. No hace nada. Definitivamente no sirve como delineador. Porque es como translúcido. Con un poco de brillo blanco. Pero. Realmente ni se ve. Ahora estoy poniendo harto. Y ni siquiera se va a ver. Es invisible. El brillo que tiene es demasiado demasiado finito. Hasta diría que podría servir. Tal vez como. En las mejillas. Como iluminador. Pero en verdad no creo. Porque se va a secar raro. Como muy seco. Como tal vez un poco craquelado. Ya que no está hecho para el rostro. No es una fórmula hidratante para eso. Pero. Ni siquiera sirve como para iluminar la esquina interior. El lagrimal. Lo he intentado para eso. Y no se ve. Es como que. No hubiera nada. Lo sientes un poquito fresquito. Cuando pones el producto. Pero. Después no se ve. Así que no compren este color. Y no recomendaría comprar los colores claros. Por lo menos puedo decir que el café es bueno. Sí. Pero los otros no tengo idea. El blanco no. Y por último. Tengo que terminar con un corrector. Que realmente no me gustó mucho. Y me llama la atención. Porque la mayoría de las cosas de la marca me encantaron. Es de la marca Okuo. Una marca chilena. Que es un poquito más alta gama. Sus precios son bastante elevados. Pero tiene fórmulas súper súper buenas. Y es como un tipo de marca. Que tiene una típica imagen como de maquillaje. Que suave. Rápido. Para las personas como que quieren verse como elegantes. Arregladas. No mucho color. Tienen productos en barra de rostro. Que yo solamente he probado el iluminador. Y me encanta. Es de mis iluminadores en barra favoritos. Tienen una base muy buena. La esponja de maquillaje es excelente. ¿Qué más he probado de ellos? Ya no me acuerdo. Algo más de ellos he probado. Pero lo que más tengo ganas de probar. Es el contorno en barra. O bronzer en barra. Y su paleta de ojos. Me interesan mucho esos productos. Los tengo en mi lista para probar hace bastante tiempo. Lamentablemente el corrector no es para mí. No sé. La fórmula. Encuentro que se veía un poco pesada debajo de los ojos. Y no cubría demasiado. El color definitivamente me debería quedar bien. Cuando lo ponía debajo de los ojos. Como les digo. Se veía pesado. Lo sellaba con polvo. Se veía seco. Perdía un poco la cobertura. Así que por ahora lo que no recomendaría como a nadie. Porque esto no es justo personal. Realmente creo que la fórmula no es muy buena. Le falta un poquito más de hidratación y de cobertura. Pero a la vez hacerlo más liviano. No sé. Reformular. Reformular por favor. Pero todo lo otro que he probado me ha encantado. También las brochas son excelentes de esta marca. Así que no quiero que piensen como que es una marca mala. Tengo un video dedicado. Cuando me enviaron estos productos. Y van a ver que tuve una excelente experiencia. Y hasta algunos productos llegaron a los favoritos del mes. Bueno y lo mismo con Glam Factor. Con Titi. Flor Manix. Todas las marcas que mencioné. Mina. Son muchas marcas favoritas para mí. Así que no porque no me hayan gustado estos productos en particular. Ya sea por gusto personal. O el caso de estos que no se los recomiendo a nadie. No porque a mí no. No porque no me gusten estos productos en particular. Odio la marca. O estoy tirando hate. Para nada. Esto es como para mantenerlos actualizados. Tanto en mis favoritos. Con las cosas que me encantan. Y en este tipo de videos con las cosas que tal vez no funcionaron mucho. Cuéntenme si les gustó el videíto. Si lo disfrutaron. Si fue útil para ustedes. Dándole like. Me doy cuenta si lo disfrutan o no. Para seguir haciendo este tipo de videos. Tampoco olviden suscribirse al canal. Para no perderse mi futuro contenido. Porque si vienen más videos. Probando cositas. Dando reseñas un poco más positivas. No se preocupen. Les mando un beso gigante. Y nos vemos para la próxima. Chau.